Para mí ser mapuche es estar conectado con la naturaleza, con la gente que es mapuche. Y bueno, ser mapuche es eso, es la conexión, tener esa sensibilidad por lo que pasa en la tierra. Pero esa es la raíz de nosotros, que venimos de la tierra. Bueno, los turistas, algunos llegan así como a conocer un mundo nuevo, un mundo nuevo. Pienso que a sentir emociones, emociones en la conversación, en divertirse, en reírse, en la comida. Muy, muy buena, muy recomendada para todos. Porque no solamente es conocer una cultura diferente, una cultura autóctona, sino que también es conocerse a nosotros como personas relacionadas con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Creo que toda la gente tiene que tener la posibilidad, o darse la posibilidad, de poder intentar hacer su propia reconexión. Y creo que este lugar es un súper buen lugar para ser. Y para mí fue una muy linda experiencia, la gente son muy abiertos, te acogen, tú puedes como aprender mucho de ellos, trabajar con ellos. Bueno, enseñamos todo lo que tiene que ver con la conexión con la tierra, pero además enseñamos la historia, nuestra visión. Porque la historia que enseña el Estado a través de la educación, a través de las instituciones, y la historia de ellos, la historia de nosotros, la contamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!